Hola, quiero protagonizar en tu historia Yo solo quiero ser, a quien te ha de mí, de tu amor Con besos en tus heridas, y pasando en tu gloria Yo solo quiero ser, a quien te ha de mí, de tu amor Y ahora anda, no voy yo, y darte todo mi querer Oye, mira Yo solo quiero ser, a quien te ha de mí, de tu amor Darte de alegría, ser tu amor y hacer tu amanecer Yo solo quiero ser, a quien te ha de mí